Leo, Horóscopo 26 de Febrero Hoy deberías de tener cuidado con tu dinero. Evita la tentación de comprar o de tomar decisiones financieras. Solicitar un mejor trabajo o un aumento, o un cambio de estado, todos son recomendables. Necesitas actuar, pero no lo hagas. Realmente necesitarás algo de privacidad y los que están a tu alrededor serán sorprendentemente comprensivos con esta decisión. Si no has hecho oficial tu relación, tendrás un deseo urgente de hacerlo. Es demasiado temprano y todavía hay bases que debes establecer antes de llegar a esta etapa. Deberías lanzarte en busca de más aventuras. Anímate a viajar sin mapas ni un punto de destino específico. La pura excitación de lo desconocido te llenará de gran entusiasmo, en vez de temor o confusión. Todo dependerá de tu disposición para disfrutar la ocasión. No puedes controlar la mano que te toca, pero sí como jugar tus naipes. Signo de interrogación abierta ¿Cuándo voy a quedar embarazada? Horóscopo 26 de febrero, amor. En un mundo demasiado frío el corazón de un león no siempre consigue lo que desea. Las palabras no son suficientes para poder afrontar una serie de retos que se convertirán en esenciales. Puedes enfocarte en aquello que necesitas o simplemente buscar ayuda en otros brazos. No te sentirás satisfecho con lo que tienes. Quizás tú y tu pareja estudien algunas ideas para escaparse juntos. Tal vez estés pensando en un viaje en avión a un lugar cálido como México o Italia. O quizás te guste esquiar y quieras hacer todo lo contrario. Si estás pensando seriamente en realizar un viaje semejante, este es el día para comenzar a planearlo. Realiza algunas llamadas y reúne toda la información que puedas. Horóscopo 26 de febrero, trabajo. Todo lo que ganas haciendo tu trabajo no será suficiente si los gastos no dejan de incrementarse. Una vez y otra vas sintiendo que realmente hay algunos aspectos de tu bolsillo que no cambian. Te gusta lo caro y eso es algo que realmente te cuesta asumir. Hay que establecer algunos límites lo antes posible. Hoy podrás disfrutar lo que haces. En el trabajo, las tareas marcharán suavemente y te sentirás inspirado por algunas conversaciones e interacciones con la gente. En casa a la noche estarás de ánimo para compartir tiempo de calidad con tus seres queridos. Te sentirás relajado y reconfortado para disfrutar de un espíritu doméstico después del pesado trabajo del día. Hasta actividades como salir de compras o cocinarte resultarán divertidas. Horóscopo 26 de febrero, dinero. ¿Te has olvidado que el dinero es un medio, no un fin? Había una época en que eras mucho más creativo y alegre. ¿Lo recuerdas? Tu lado artístico ansía liberarse de la estructura rígida en que se ha convertido tu vida. Es posible que hoy te sientas tan ansioso de expresar tu parte creativa que finalmente te permitas mostrar ese lado artístico de tu naturaleza. Ahora, si pudieras encontrar tu caballete y pinceles. Horóscopo 26 de febrero, salud. Puede que te estés vinculando a una persona tóxica que esté buscando la manera de hacerte sentir mal. Es mejor que te rodees de personas positivas antes de que sea tarde, lo necesitarás en gran medida y deberás hacer algo para cambiar esta actitud algo pesimista que tienes a veces. El efecto de los aspectos planetarios terminarán con cualquier aletargo que hayas estado sintiendo. Es un buen día para salir al aire libre y hacer algo activo. Salir a correr o caminar te ayudará para hacer gran uso de tus energías y tu creatividad. Si tienes que trabajar, camina hasta la oficina o empresa. El aire fresco y el ejercicio también harán bien para tu salud, así que aprovéchalo al máximo. Aunque hoy tengas que trabajar, siempre está la tarde para disfrutarla. Horóscopo de mañana. Aunque te enorgulleces de tu racionalidad y espíritu científico, hoy podrías sorprenderte. De pronto, descubrirás que adivinas a través la intuición los pensamientos y sentimientos de otras personas, sobre todo de quienes más aprecias. Responderás a sus preguntas antes de que las formulen. No te asustes. Como todo, esto tiene su explicación científica. Sólo que aún no la conocemos. Acéptalo y sigue la corriente. Tus actitudes cerradas y egoístas están comenzando a hacer daño a las personas que te aman de tu entorno. Busca cambiar. Que la soledad no te haga cometer tonterías. No te dejes llevar por los impulsos o terminarás con más problemas que antes. Lograrás deshacerte temprano de todas las responsabilidades y te prepararás para un fin de semana reparador en todo sentido. Consejo del día. Asegúrate de no dejar ningún factor libre a la malinterpretación frente a tus conquistas. Aprende tener más en cuenta los sentimientos ajenos. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto. Vuelve a tus fuentes, allí encontrarás cosas que te encantaron y que habías olvidado. Disfruta del placer de recordar momentos bellos. Amor, en este mundo frívolo y de apariencias tu amor es un brillante sin precio. Contigo, un encuentro romántico jamás será olvidado. Riqueza, tu mente fría, racionalista, seria y calculadora se pone al servicio de tu ambición. Manejate con actitud paciente y práctica. Bienestar, estás asediado por nuevas personas que te acompañarán en los momentos de euforia. Sé paciente y recurre a personas que te orienten en tu confusión. Manejate con actitud paciente.